Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Block Farm Y hoy, nada más, acabo de entrar en el juego Quería comentaros esto, pero realmente venimos a comentar Otra noticia relacionada con lo que son las batallas Que parece que ya están muy cerca de llegar Y básicamente lo que vemos es que ya han puesto el sistema De lo que son remover las hormiguitas, vale? Como vemos nos ha salido una por aquí Si no las removemos nos van a clavar un palo por el culo Y vamos a obtener menos recompensas en gemas Entonces, importante que quitemos esto de aquí Y luego vemos que también vamos a poder regar Lo que son estas plantas, vale? Vamos a tener que completar los riegos En principio de forma diaria, vale? De esta forma pues también se va a estar quemando Indirectamente más gemas, vale? Porque al hacerlo tenemos que estar gastando más agua, vale? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta Yo ahora cuando cierre el vídeo acabaré de regar las que me quedan Porque tengo que comprar más agua Y tampoco quiero que quede un vídeo muy extenso Porque lo que venimos a hablar ahora no es de esto, vale? Es de lo que son las batallas Espero que sepáis que ya han implementado este sistema De hormigas y de lo que es el agua Para que se empiecen a quemar tokens de esta forma, vale? Algo que tarde o temprano tenían que acabar haciendo En lo que es el juego En principio vamos a comentar esto por aquí Que nos comentan, vale? Nos han sacado dos imágenes así en plan En exclusiva, super filtradas Como quien dice la cosa Y tenemos por aquí que va a haber distintos mapas En los que vamos a poder atacar a distintos monstruos, vale? Vamos a poder atacar a distintos monstruos En principio, por lo que parece, pues saldrá el primer mapa Que es el mapa C y luego irán saliendo poco a poco Distintos mapas Y vamos a poder atacar a distintos monstruos Y ganarles en batallas Y por lo tanto conseguir esos premios Por así decirlo O esas recompensas que tenemos más abajo Y que ahora mismo vamos a estar comentando, vale? Tenemos por aquí que nos salen Hay distintos slots Y en cada slot se ocupa lo que es un monstruo Que podemos atacar, vale? Supongo que esto tendrá un límite Tendrá un máximo de bichos A los que podremos atacar, vale? Para que os hagáis una idea Porque no creo que esto sea atacar a quien sea Y atacar a quien te dé la gana Sino que tendremos un máximo de ataques Porque si no podríamos hacer muchas batallas Como vemos aquí en battles En principio aquí nos pone una de cuatro Es decir, que podríamos hacer cuatro batallas No sabemos si a lo mejor dependiendo de el NFT que tengamos Serán más o serán menos Pero aquí nos pone que son cuatro batallas, vale? Entonces podríamos atacar al que queramos Y como vemos Tenemos un ataque gratuito Que podríamos hacer sin ningún problema En el que ganaríamos entre cinco y veinticinco gemas Y luego tendríamos otro premium Que aún no sabemos en qué consiste, vale? Ya veremos en qué consiste el apartado premium A lo mejor tenemos que pagar alguna ofrenda O algo por el estilo No lo sabemos todavía Pero habrá otro apartado premium En el que aparte las gemas Nos darán un ítem, vale? ¿Y este ítem para qué servirá? Pues todavía no lo sabemos Pero en principio suponemos Que va a tener alguna utilidad, vale? Como vemos también tenemos Un modo gratuito O sea, modo gratuito, perdón El nivel en el que se encuentra el bicho, vale? Es decir, en este caso son bichos Que son fáciles Pero supongo que habrá más difíciles Que a lo mejor no tendremos posibilidad de ganarles Como vemos en principio A lo mejor por el tema de premium No estoy seguro Estos son suposiciones Como siempre Tenemos que Podemos hacer el ataque gratis Y ganarnos nuestras gemas O en principio Esto de aquí abajo Que supongo que sería para el premium Que sería que gastaríamos veinticinco gemas Por lo tanto Seguramente acabaríamos perdiendo gemas Porque como veis Nos dan entre cinco y veinticinco Entonces perderíamos alguna gema Porque a lo mejor nos dan quince Por poneros una media Ya nos darían quince gemas Estaríamos perdiendo diez gemas Por realizar este ataque Pero a cambio Nos darían un ítem, vale? Que ya veremos Que ítem nos darán Que nos estarán dando Y para qué servirá, vale? Pero también puede estar muy interesante Hacer el ataque premium Ya veremos todo esto Cuando vayan saliendo más noticias Aquí simplemente son suposiciones Porque nos han soltado la imagen Y ya veremos luego Cuando lo implementan Y para qué sirve y demás Por lo menos Ahora han implementado las hormigas Que bueno, algo es algo Pero supongo que tendrán que ir Implementando más cositas por aquí Como siempre Os intento traer la información Actualizada Y un poquito así explicada Y pues haciendo nuestras propias suposiciones Cuando nos sacan Algún tipo de imagen del estilo Porque al final No sabemos Y no tenemos la bola mágica Para saber exactamente Cómo va a funcionar esto Pero ya podemos hacernos una idea De que pronto O eso esperemos, vale? Esperemos que pronto Metan el tema de las batallas Y que de esta forma Podamos seguir Pues generando gemas De otras maneras Y sigan apareciendo Nuevas funcionalidades En lo que es el juego Para que sea un juego más completo, vale? Así que bueno Esto es lo que os venía a comentar hoy Un poquito de novedades Sobre Block Farm Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós